En operativo conjunto entre personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Militar y Policía Urbana Estatal, en Celaya se logró la detención de tres personas en posesión de aproximadamente medio kilogramo de droga, así como la clausura de dos hoteles ubicados en la colonia Las Aves y Linda Vista. El dispositivo tiene el objetivo de localizar inmuebles que operan de manera ilegal, al no contar con la documentación necesaria para su funcionamiento, así como la detención de droga, armamento, cartuchos útiles y unidades con reporte de robo vigente o alteraciones en sus números confidenciales. Dentro del operativo se realizó la clausura de dos hoteles ubicados en las calles Las Águilas de la colonia Las Aves y la calle Azalea de la colonia Linda Vista. En este último sitio se logró la detención de Daniel de 26 años, originario de la colonia San Juan en Salvatierra, Karen Elizabeth de 23 años, originaria de la colonia Guadalupe y de Gustavo Barue de 33 años, originario de la colonia Los Pinos, quienes al percatarse de la presencia de policías y soldados en la zona, intentaron escapar corriendo. Los antes mencionados se encontraban en poder de una mochila que contenía diversas dosis de droga, así como tres equipos de telefonía celular. Al realizar un conteo preliminar del estupefaciente, se estableció que el peso de la sustancia asegurada ascendía aproximadamente a medio kilogramo. La droga y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente. El operativo mismo, que estuvo conformado por personal de las direcciones de Policía Municipal, Fiscalización, Tránsito y Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, así como de la Dirección de Desarrollo Urbano, Policía Militar y Policía Urbana Estatal, continuará aplicándose de manera periódica, con el fin de garantizar la seguridad de propietarios y clientes establecidos en este giro comercial. Gracias. Gracias.